Hola a todos mis emprendedores hoy vamos con un poco de historia hoy vamos con un personaje llamado josemaría el tempranillo y una historia que seguro va a sorprender vamos a por el play un poquito de pasajes de la historia cuenta una leyenda popular que en una ocasión iba un arriero un modesto arriero con un burrito un burrito ya cargado de años cargado de años y escuálido en ese burrito cargaba pellejas de vinagre y con ellas pretendía comerciar tanto el burro como el dueño estaban a punto de caerse por la inanición por el hambre pero estaban intentando hacer su negocio en eso se toparon con un jinete un jinete que montaba un caballo blanco un jinete en junto un jinete de no mucho tamaño apenas unos cinco pies poco más de metro sesenta pero con ojos grises una mirada de ave de presa auténtica ave de presa el jinete se quedó mirando al arriero el arriero temblaba no se sabía si por el hambre o por el miedo que le provocaba aquella imagen el jinete le dijo dónde vas dónde vas con ese burro que está a punto de caer por el 의� sistema de internet god não aideráse a asociación se dedica a los datos algunos trozos de los libros que escuchan en su Visitante emunahmen meter enably presa transportes que el h grado millet podéis ver esa teoría mi capacidad de tomar Season 5 Dató bien todos los�� meeting contra el laboratorio медицante. No Mi No No ¿Cómo que no? No, esta tarde has vendido una mula y la has vendido por mil quinientos reales. El herrero, viendo que su vida estaba en peligro, sacó la bolsa y se la entregó a los dos hombres. Cuando estos se marchaban de la herrería dijeron, los saludos, los respetos de José María el Tempranillo. Vidas de leyenda, vidas de serranía, vidas buscándose. Y encontrándose con la ley. La historia del bandolerismo es una historia muy propia, es una historia autóctona. Es historia nuestra, de España. Desde tiempos de los íberos, desde tiempos de los lusitanos, desde aquel mítico viriato, con sus partidas de guerrilleros, al inventar auténtico de la guerrilla. Desde entonces, la península ibérica tuvo identidad propia. Se hablaba de los nuestros como asesinos, como ladrones, como bandoleros. Pero la penuria, las condiciones económicas, las pésimas condiciones alimentarias, provocaron que muchos hombres se lanzaran al monte, para buscar unas mejores condiciones a su familia. Esta noche os vamos a contar algunas historias. Aquellos guerrilleros combatieron en numerosísimas guerras. En el siglo XVIII, Andalucía estaba prácticamente despoblada. Faltísima de población. El rey Carlos III quiso repobrarla. Y envió muchísimos numerosos colonos. Pero todavía no era insuficiente. Las tierras eran yermas, difíciles de cultivar. Y sobre todo, factores fundamentales para la aparición del bandolerismo. La penuria que imperaba, en aquellos momentos. El caciquismo. España seguía anclada en la Edad Media. El feudalismo. Los terratenientes. Los implacables terratenientes. Los que acumulaban grandes riquezas. Los que sometían a los labradores. A las gentes de las peonadas. A las gentes de las jornadas. A los jornaleros. A situaciones misérrimas. Esas lamentables penurias. Ese caciquismo vil y despiadado. Provocó que mucha gente se lanzara al monte. Primero fue el contrabando. Y posteriormente el bandolerismo. Durante el siglo XVIII, afloraron estupendos bandoleros. Grandes nombres para la leyenda popular. Porque efectivamente, el pueblo les apoyaba. Veía en ellos a los héroes. A los únicos capaces de presentar frente. A los únicos capaces de presentar batalla. A los poderes fácticos. El caso de Diego Corrientes. El legendario bandido Diego Corrientes. Aquel al que jamás se le pudo imputar ni una sola muerte. Diego Corrientes fue cuatrero. Robaba ganado en las grandes fincas. Y posteriormente lo llevó, lo conducía a Portugal, donde lo vendía. Diego Corrientes fue apresado en 1781. Y ejecutado en Olivenza. Su leyenda todavía perdura. Pero sin duda alguna, el bandolero más famoso de toda la historia. Se llama José María. José María el Tempranillo. Vamos a buscarle. Vamos a buscar dónde nació. Nos encontramos... Vamos. ...a principios del siglo XIX. Estamos cerca del río Genil. ¡Gracias! ¡Gracias! Los primeros años de José, pues como podéis imaginar, estuvieron desabastecidos de estudios. No pudo estudiar, no pudo ir a la escuela, porque muy pronto se tuvo que poner a trabajar en las tareas del campo. Trabajando para el señorito. Trabajando en el cortijo del señorito. La eterna constante en Andalucía de aquellos años. Pero llega una fecha. Una fecha determinante para la vida de José María el Tempranillo. Nos encontramos en el 29 de septiembre de 1820. En la Romerilla de San Miguel. Sus exégetas, sus biógrafos, todavía siguen discutiendo la causa, el motivo que empujó a José María el Tempranillo a lanzarse al monte. Hay tres hipótesis. Tres. La primera nos hablaría de un José María de 15 años, de tan solo 15 años, vengador de su padre. Su padre había fallecido, había sido asesinado. Bueno, he hecho un parón, porque como veis, este bandolero, este malote, es, digamos, la versión española de los forajidos del Far West. Prácticamente hacían lo mismo, lo que pasa que Hollywood nos ha pintado el Far West, el lejano este, como pintan las cosas en Hollywood. Pero esto era prácticamente lo mismo estas personas, estos bandoleros, estos malos que había en esa zona de Andalucía. Y hacía lo mismo que ellos, o sea que vamos a seguir con la historia, a ver, ahora empezará lo bueno. A ver qué nos cuentan, y ojo, que es espectacular, un inciso. Es espectacular cómo cuentan las historias en estos episodios, en estos capítulos de los parajes de la historia. Vamos a seguir con el tema, porque ahora preveo que se pondrá interesante. Esta es la primera leyenda, con tan solo 15 años, matando al hombre que había asesinado a su padre. La segunda leyenda nos habla de un José María matando al violador de su madre. Un individuo que había ultrajado a su madre ya viuda, y que José María cumplió venganza, matando a este indeseable. La tercera hipótesis, la más razonable, nos habla de un José María enamorado de Clara, una joven niña de Jauja. Los dos andaban en romería, la romería de San Miguel. José no pretendía ser otra cosa sino labrador, sino jornalero. Pero hubo un baile, y en ese baile, un hombre ya adulto, se acercó a Clara, la importunó, la pidió bailar. La niña se negó. José trató de defenderla, el hombre empujó a José. Rápidamente, José sacó su faca, sacó su navaja. El adulto sonrió y sacó la suya. Las dos miradas se cruzaron. Y durante unos minutos estuvieron luchando. Finalmente, la navaja de José salió triunfante y llena de sangre. Con tan solo 15 años, había encontrado ya su paso directo a la muerte. Había encontrado a su primer hombre muerto. La pena para un asesinato era, por supuesto, la capital. José se iba a enfrentar a la pena capital. Le iban a ejecutar. No habría piedad, ni tan solo un ápice de piedad para esos 15 años. José sabía que su futuro estaba ya sentenciado. Por tanto, cogió el primer caballo que pilló y se lanzó al monte. Le estaba esperando Sierra Morena. Ahí comienza la leyenda del mayor forragido de la historia. Ahí comienza la historia de José María el Tempranillo. Por eso le llamaron el Tempranillo. Con tan solo 15 años, se lanzó, se tuvo que lanzar obligado a la aventura. Otros dirían que le llamaban Tempranillo por lo temprano que se levantaba. Que siempre era el primero de la partida que se incorporaba. Pensando y buscando la aventura y el posible botín. Con 15 años, anduvo solo por la sierra. Primero se dedicó al contrabando. Estuvo haciendo de la suya por territorios de Cádiz. También se acercó, se le pudo ver por Sevilla. Y finalmente, dicen que se incorporó a la Cereberry Banda de los Siete Niños de Ecija. Ahí, por ejemplo, andaba el Tragabuche. El Tragabuche era otro bandolero que ya tenía cierto nombre, cierto cartel. El Tragabuche era otro bandolero que ya tenía cierto nombre. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Le seguían 14 hombres, todos mayores que él, y ya controlaba los pasos de Sierra Morena. Cualquier diligencia, cualquier carruaje, cualquiera que quisiera pasar por Sierra Morena se las tenía que ver con la banda del Tempranillo. A su banda se la podía ver por los territorios de Huelva, de Sevilla, de Cádiz, de Granada, de Málaga, de Córdoba. Su leyenda, su historia se empieza a propagar. En las poblaciones le llaman el bandido generoso, el bandido bueno, el bandolero bueno. No tenían ningún problema en repartir con su banda incluso más dinero del que a él le podía corresponder. También, si había situaciones precarias, situaciones lastimosas en algún pueblo, la banda del Tempranillo acudía y a cambio de refugio entregaba grandes dineros. Desde luego, las actuaciones de la banda del Tempranillo estaban mejorando mucho la situación económica de aquella zona. Tanta fue su fama que muy pronto llegó a Madrid. Todos hablaban de aquel joven insolente. Todos querían formar parte de la banda del Tempranillo. Tenía 14 hombres, pero bien pudiera haber tenido centenares, porque todos querían estar ahí. Siempre que se producía una baja, una baja en algún enfrentamiento, en alguna reyerta, no faltaban voluntarios para formar parte de la banda del Tempranillo. En sus mejores tiempos, el Tempranillo llegó a controlar un contingente de 50 hombres. 50 bandoleros de los más temibles. Ahí estaba el Lero. Ahí estaba el Benitas. Ahí estaba el de la Torre. Ahí estaba el Veneno. Los mejores bandoleros de Andalucía seguían a José María el Tempranillo. Aquel joven. Aquel joven rebelde. Rebelde, sí, porque era liberal. Porque defendía la Constitución de 1812. Porque ya aprovechaba para luchar contra los poderes absolutos. Porque muchos generales liberales vieron el her a todo un héroe. El gran carisma del Tempranillo. Inundó todos los territorios peninsulares. Y es que había mucho bandolero. Que no hubiesen querido serlo, pero obligados por las circunstancias. Bandoleros que eran héroes en la guerra contra el francés, contra el gabacho. Y luego al final acabaron siendo bandidos, delincuentes. Pero sí que es cierto, que la mayoría de los bandoleros, habían practicado el arte de la guerrilla. Habían sido enormes guerrilleros. La guerra cruel, entre Francia y España, entre 1808 y 1814. Tengamos en cuenta que sí es cierto que murieron, más de medio millón de españoles. Más de medio millón de españoles en la guerra contra Napoleón. Pero la guerrilla, los guerrilleros, las tropas regulares, ocasionaron 120.000 bajas, al mejor ejército del mundo. Y buena parte de culpa de esas bajas la tuvieron los guerrilleros andaluces. Por tanto, muchos de aquellos veteranos formaron luego parte de aquellas bandas, aquellas bandas de bandoleros. Vaya. Un tiempo, una historia, el golpe más espectacular del Tempranillo fue en Écija, en Sevilla, donde asaltaron un carruaje, un carruaje lleno de dinero de la hacienda. Interesante. Y ya alguien empezó a acuñar el término de... En España, en España reinaba Fernando VII, pero en Sierra Morena reinaba José María el Tempranillo. Él asimismo lo dice, el gran viajero romántico, porque los viajeros románticos fueron los auténticos ensalzadores de las figuras de los bandoleros. Pues Richard Ford, el gran viajero romántico que conoció en persona a José María el Tempranillo, fue el que acuñó aquella famosa frase, aquella de... En España manda el rey, y en la Sierra Morena mando yo. Sus hombres lo sabían todo. Había incluso un pequeño servicio de inteligencia, un pequeño servicio de espionaje. En cada pueblo había alguien que informaba a la cuadrilla del Tempranillo sobre los movimientos de los hombres del rey, o de los voluntarios del rey, los migueletes. Los eternos enemigos del bandolero, el miguelete. Hay un momento espectacular en el que los hombres de José María el Tempranillo controlan toda Sierra Morena, y por ende Andalucía. Todos los pasos están controlados por los hombres del Tempranillo. Qué bueno. Y finalmente, el Tempranillo, muy poco dado a la violencia, crea una especie de peaje, para que todo aquel que transcurra por Sierra Morena, se vea obligado a pagar un tributo. Además, era un hombre muy respetado y muy respetable. Cuando detenía alguna diligencia, ordenaba bajar a todo el mundo, con muchísimo detenimiento. Incluso ofrecía su brazo para que bajaran las damas. Las buscaba un lugar en la sombra. Le solicitaba su mano. Y cuando tomaba la mano de la dama, la desposeía de sus sortijas, diciendo, una mano tan bella, no necesita este tipo de adornos. Por supuesto, las damitas suspiraban por el bandolero. Y no es que fuera muy agraciado. Yo os digo, como decían entonces, era un poco recortadito. Apenas levantaba un metro sesenta del suelo, poco más de un metro sesenta. Era de complexión fuerte, era un tipo cuadrado. Pero casi entradito en carnes. Unos dicen que era rubio. Bueno, Próspero Merimé, por ejemplo, en Francia, escribió de él que era rubio, con los ojos azules altísimo. Claro, un idealismo total. Unos dicen rubio. Otros que eran moreno, de ojos azules. Parece que era un castañito, un castañito de ojos grises. Eso sí, decían que era la mirada más espectacular de toda Andalucía. Una mirada profunda, penetrante. Ojos grises, ojos de águila, ojos de ave de presa. Sabía perfectamente a quién o a quiénes debía atacar. Ahí estaban los cortijeros, ahí estaban los latifundistas. Ahí estaban las carretas, los carruajes de la hacienda pública del rey. Sí, sabía cómo hacerlo. Le gustaba vestir esa camisa fina, con una chaquetilla de terciopelo. Llevaba dos grandes pistolones, siempre cargados, en su faja de seda. Y una navaja, como decían entonces, de las de afeitar. Una navaja de afeitar también, en esa faja. Su caballo predilecto era un caballo blanco, un blanco amarillento, lo que llaman vallo. Un caballo hermosísimo, de raza andaluza. La imagen era tremenda. Es como uno de los grandes héroes, como Robin Hood. Siempre, siempre al final, o William Wallace. Siempre la imagen, la leyenda popular, el temor popular, engrandece a estos personajes. Los hace suyos, se apropia de ellos, quieren que existan. En cualquier pueblo de Andalucía se hablaba del tempranillo. Y todos estaban deseando protegerle, admirarle y amarle. Porque el tempranillo también tuvo tiempo para el amor. Ella se llamaba Jerónima Francés. María Jerónima Francés. Una hermosísima y espléndida joven gaditana. Se enamoró nada más verla. Y se casaron. Vivieron un romance como jamás se había visto. Se les podía ver pasear, ella a lomos del caballo de él. Los dos por la serranía, por sus dominios, por su gran reino. Un amor que tuvo un final tristísimo. Un final tristísimo. Porque Jerónima había quedado embarazada. Iban a tener un retoño. Su primer hijo, un varón. Nos encontramos en el 6 de enero del año de 1832. Jerónima está a punto de parir. Está a punto de dar a luz. Pero en ese momento, el tempranillo está muy buscado por todos los pueblos. Hay muchas partidas de migueletes buscándole. Deciden ir a dar a luz. Deciden que Jerónima dé a luz en un cortijo abandonado. Nos encontramos cerca de la localidad de Grazalema. Y en ese cortijo incursionan los dos. El tempranillo va a ayudar a su mujer a dar a luz. Han dejado el caballo fuera. Y están esperando el feliz momento. Y en eso, los migueletes. Los voluntarios del rey habían recibido noticias. Algún delator o algún traidor había denunciado al tempranillo. Y los migueletes rodean el cortijo sigilosamente. Poco a poco, lentamente. Los migueletes van rodeando el cortijo. El fin del tempranillo parece inminente. Parece próximo. Pero el tempranillo se percata. Era un ave de presa. Se percata de la emboscada. Saca sus pistolas. Saca su trabuco. Y se pone a replicar. Se pone a disparar a los migueletes. Son momentos de máxima tensión. Los migueletes le están acosando. Disparan. Pero no se atreven a entrar. No están decididos. Le tienen demasiado miedo. Hay demasiado temor a la figura del tempranillo. Incluso no saben si está acompañado por otros hombres de su partida. El tempranillo hace frente durante algunos minutos a los migueletes. Pero Gerónima estaba demasiado nerviosa. Presa del pánico, aborta. Ella muere en el parto. El niño a duras penas está vivo. Pero ella había muerto. Un niño prematuro. Había nacido antes de tiempo. El tempranillo, contraído por el dolor, atenazado por el dolor, solo tiene una idea. Escapar de allí. No quiere que su vida acabe así, al lado de su mujer muerta y de su hijo moribundo. No quiere que toda su leyenda, que toda su historia acabe así. No puede terminar un sueño así. Coge su caballo. Coge el cadáver de su mujer. Lo ata a su cuerpo. A su propio cuerpo. Y el cuerpo del niño coge a su bebé y se lo pone en su faja de seda. De esa manera, con su mujer atada a la espalda y el niño al pecho, monta su caballo. Decide cuál es el mejor camino. Mira la situación. Contempla a los migueletes. Estos atemorizados ven lo que está haciendo. Cargan sus fusiles. El tempranillo va a saltar sobre ellos. Va a escapar del cortijo. ¿Lo conseguirá? Comienza la acción. Los migueletes empiezan a dispararle. Con más miedo que vergüenza. El tempranillo decidido, con la mirada fija en el camino, salta con su caballo. Sobrepasa la posición de los migueletes. Nadie consigue darle, nadie consigue derribarle. Y escapa. Huye de la situación ileso. La pena le acongoja, pero ha sacado al cadáver de su mujer y ha sacado a su pobre niño de la zona. El tempranillo sigue abonando la leyenda. El tempranillo entrega el cadáver de su mujer a la familia de esta. Y el niño, que milagrosamente consigue sobrevivir, también es entregado a la familia de su mujer Jerónima. Nos encontramos en el 10 de enero de 1832. José María, el tempranillo, quiere bautizar a su niño. José María era tremendamente religioso, como todos los bandoleros. Él llevaba siempre una estampa de la Virgen de los Dolores en su pecho. Dice que le protegía. Y efectivamente, viendo la escena de los migueletes, viendo la escena del cortijo, la verdad es que sí que le protegía. El 10 de enero, José María, el tempranillo, baja a Grazalema. Va a bautizar al niño. Una tremenda conmoción recorre el pueblo. Todos están asustados. El tempranillo está en el pueblo. Los hombres, el escoltan, se han reunido con él. José María entra en la iglesia. El cura, con los ojos desorbitados, contempla lo que ante él se expone. El bandolero más famoso de España, está delante de él, con un hijo en los brazos. El cura le bautiza. Nadie osó hacer nada. Ni una sola autoridad movió un dedo. Ni un solo miguelete. Nadie se acercó al pueblo. Todos respetaron el dolor de José María el tempranillo. Después de bautizar al niño, José María montó su caballo, cogió sus hombres y huyó del pueblo. Se escapó. Pero en ese momento, todos firmaron la paz. Fue una especie de tregua que duraría poco. Y así se fueron gestando las proezas. Finalmente, en agosto de 1832, rendido ante la evidencia, Fernando VII propone el indulto a José María el tempranillo, a José María y a todos aquellos bandoleros que se quieran sumar a una nueva iniciativa, lo que se llamará el Escuadrón Franco de Protección y Seguridad Andalucía. Le proponen, sí, le proponen el indulto, y a cambio de esto, ser un servidor de la ley. José María deberá limpiar la sierra de bandidos indeseables, de asesinos, de asaltadores de caminos. José María tiene una reunión con sus hombres. En ese momento hay 50 hombres al lado de José María. Estaban en su cubil, en sus cuevas, y allí se produce la reunión, en torno a una inmensa hoguera. José María expone la situación. Tiene 27 años y está tan cansado que parece un viejo, con tan solo 27 años. Reúna a sus hombres y les expone lo siguiente. Si os unís a mí, si me seguís, seréis servidores de la ley, seréis hombres honrados. Se os respetará. Podréis formar vuestra familia. Nadie os dirá nada. Seréis hombres libres. Si no os unís a mí, os buscaré. Os buscaré, os encontraré, y os llevaré al cadalso. Muchos hombres le siguen, como es el caso que antes hemos mencionado, del Lero, o del de la Torre, o el Benitas. Pero hay otros que estaban demasiado acostumbrados al monte. Había almas demasiado indómitas. Por ejemplo, el Veneno, el hombre más fiero del Tempranillo. El Veneno dijo que a él le buscaran en el monte, que él combatiría hasta el final. Otros bandoleros tomaron ese mismo camino. Desde entonces los bandoleros se dividieron. Y desde entonces, unos contra otros. En diciembre del año 1832, caía el Veneno, y era justiciado. Otros le siguieron. En muy pocos meses, la Sierra Morena fue limpiada de bandoleros. José María del Tempranillo era un hombre respetable. Un hombre al que buscaban los viajeros románticos, como Richard Ford, como John F. Lewis, el único que consiguió retratarle, el único que consiguió efectuar un cuadro sobre la figura del Tempranillo. Un cuadro que se conserva, por cierto, en el Museo de los Bandoleros en Ronda. Pero también Próspero Merimé recogió muchas leyendas de bandoleros que luego lo publicaría en Francia. La leyenda a la historia de José María del Tempranillo. Nos encontramos en el año de 1833. José María tiene ya 28 años. Es el 23 de septiembre de 1833. José María seguía buscando a sus antiguos compañeros. Le seguía dando caza. Mientras tanto tenía un cortijo, ya tenía un establecimiento, tenía una estancia, una hacienda, en Alameda, en Málaga. Y cuando se dirigía hacia allí, se topó con la emboscada de un antiguo compañero, José María el Barberillo. El Barberillo le estaba esperando para ajustar cuentas. Y el Barberillo le disparó, hiriéndole mortalmente. Era el 23 de septiembre de 1833. Y se ponía fin a la historia viva de José María del Tempranillo. Qué curioso que seis días más tarde, tan solo seis días más tarde, muriera Fernando VII. Los dos grandes enemigos en un momento, después grandes aliados, murieron casi casi a la par. En ese año de 1833. Terminaba la década ominiosa. Habían vivido el trienio liberal. Eran momentos convulsos para España. Comenzaba la primera y cruel guerra carlista, con más de 200.000 muertos. Y terminaba el Tempranillo. Pero luego llegaron otros. Hubo un momento también para otros bandoleros. Es el caso de Curro Jiménez. El conocidísimo Curro Jiménez. Lo que vimos en los 70, nada más lejos de la realidad. Curro Jiménez murió con 29 años. Curro Jiménez, el hijo del barquero. Nacido en Cantillana del Mar. Pero nacido en 1820. Justo el año en el que el Tempranillo se echaba al monte, nacía Curro Jiménez. A Curro Jiménez le mató la Guardia Civil. Porque hubo tres factores fundamentales, tres cosas determinantes, tres coordenadas, que deciden el fin del bandolerismo en España. Uno, el ferrocarril, por supuesto. El ferrocarril ya no era tan fácil de asaltar. Ya no había que poner diligencias, no había que poner carruajes. Otro, el telégrafo, las comunicaciones. Entre los cuerpos de seguridad del Estado, pues también procuraban muchas detenciones. También la Guardia Civil. Su aparición en 1844 fue determinante para el fin de los bandoleros. Pero el factor fundamental, aparte de esos tres, el factor fundamental es que no había piedad con los bandoleros. Los bandoleros no eran encarcelados. Los bandoleros eran ejecutados. Es curioso averiguar, es curioso comprobar en los documentos, como casi más del 90% de los bandoleros que hubo en España no llegaron a cumplir los 30 años. Más del 90% de los bandoleros no cumplieron los 30 años. El Tempranillo murió con 28. Curro Jiménez con 29. A Diego Corrientes le ocurrió algo parecido. Francisco Ríos, el Pernales, el último bandolero, el último gran bandolero, murió con 28 años. Y fue el último porque murió en el siglo XX, murió en 1907. Murió en la Sierra de Alcaraz, en Albacete, cuando se disponía a viajar a Valencia y allí tomar un barco hacia América. Fue el último gran bandolero, Francisco Ríos, el Pernales. La historia del bandolerismo, unida siempre al caciquismo, al caciquismo imperante en nuestro país, al antifundismo, esa edad media que no terminaba nunca de desaparecer. La penuria de las gentes, la humildad, la miseria, a la que era sometida la población, provocó que surgieran estos héroes populares. Héroes que durante por lo menos un siglo, hicieron de las suyas. Que reivindicaron la gloria. Que reivindicaron una mejor forma de vida. Una mejor calidad de vida para los suyos. Fueron esos héroes populares, esos guerrilleros populares. Fueron los bandoleros. Y el más deslumbrante, el más descoyante de todos ellos, sin duda alguna fue, José María. José María llamado, El Tempranillo. Bueno, seguramente estoy viendo mis caras. Tengo que decir que yo estoy escuchando, estoy viendo el vídeo y estoy escuchando por aquí la historia con unos cascos que son, que se oyen súper bien y con esta voz y los cascos, claro, yo estoy pues muy metido en el tema, por eso según qué temas, según qué qué historias, ves que no hablo mucho porque claro, estoy bastante metido y hasta me ha dejado a no nadado. Con 28 años imagina ya todo lo que hizo este hombre, este chaval. Pasó de ser un bandolero, un forajido, lo que podía ser, como he dicho antes, un pistolero del Far West. Hacían exactamente lo mismo, no es que no es que son el Far West en Estados Unidos y hicieran eso que hacían. Lo hacían por todo, prácticamente por por muchos países, por media Europa. pero imaginaos la historia, historión, yo entiendo que sea tan famoso y la historia para mí es mejor que la de muchos pistoleros americanos famosos, la de muchos forajidos americanos famosos que al final ve su historia real y tampoco hicieron tanta cosa, pero este hombre sí, este hombre forajido, robando, ladrón, le tenían miedo, ya era una especie de, si se puede decir que actuaban como una mafia, a los sitios que iban le tenían miedo, se crearon una especie de, de gente de grupo para derrotarlos, pero esta gente les tenía a veces respeto y a veces miedo. Este hombre, 50 hombres a su cargo, era ya una especie de mini ejército, hacían lo que querían por esa zona de Andalucía y llegaron a otros puntos, está claro. Pero imaginaos la historia, imaginaos, de ser un, el mejor ladrón, el mejor bandolero de España y, ojo, de Europa, cuidado, pasó a ser después ya, ya casi actuando como, como he dicho, como una mafia y ya la historia de está su mujer pariendo en un cortijo, un cortijo, hay gente que a lo mejor no lo sabe, un cortijo son estas grandes casas donde había terrenos, donde se sembraba, se cultivaba y son unas casas bastante grandes, bastante imponentes en medio del campo. Imaginaos en medio de un campo pariendo, llegan tus enemigos, te quieren matar, muere tu mujer, te escapas con un caballo entre disparos, con el bebé y el cadáver de tu mujer atados y te vas con un saltando entre o por encima de estos digamos policías que te que le perseguían. Yo ya, a mi abuelo le encantaban las películas del Far West, a mi abuelo le encantaban, yo veía muchas películas del Oeste, pero yo nunca he visto una escena de este calibre, yo es que estaba, lo estaba escuchando y estaba empanado, empanado escuchando la historia, imaginaos el momento ese, impresionante. José María Tempranillo, un hombre que murió joven, que después se pasó al otro bando, empezó a a matar, a coger, a apresar, a sus antiguos amigos y un hombre con 30 años yo creo que más cosas no se pueden vivir. José María Tempranillo, los pasajes de la historia, esto es CEDEmprendedores, suscribíos si no lo estáis, dad me gusta y nos vemos en otro episodio, otro capítulo de CEDEmprendedores. Gracias y hasta la próxima. CEDEmprendedores. CEDEmprendedores. CEDEMPRE, ¡Gracias! Gracias.